muy buenos días porque compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de ocesada porque me digo y les presento este pequeño tutorial para el juego pokemon radical red que consiste en cómo utilizar la de snap que nos dan en el juego para encontrar algunas especies con ciertas particularidades muy bien primero chicos recordemos que el de snap se encuentra en el en la sección de menú para acceder a él solamente basta con abrirla con estar en este caso el menú de opciones y moverse hacia el lado derecho muy bien una vez que abres el de snap vas a poder observar las especies que tú has registrado en una ruta ojo puedes encontrar las especies que has observado no es necesario que las captures muy bien ahora una aclaración con la de snap en el juego de radical red hay que hay que tomar en cuenta que la de snap aquí a la derecha como pueden ver te muestra el nombre del pokemon el nivel de búsqueda el nivel de bono que te puede llevar por la cantidad de encuentros que has tenido y la habilidad oculta que esta especie puede tener pero cuando juegas en la versión normal en la versión randomizada esto no se va a mostrar o mejor dicho solamente te va a mostrar la especie pero no la cantidad del nivel de búsqueda que tienes o el nivel de bono muy bien esos datos no te los muestran la de snap en el random en la versión randomizada pero si funciona ojo no es que no funcione si funciona solamente que los valores no te los va a mostrar muy bien ahora otro detalle más es que como pueden ver ahí pueden encontrar pokémons con habilidades ocultas el nivel de búsqueda se refiere a la cantidad de veces que te encontraste con una especie muy bien entonces mientras más veces te encuentres con una especie más chance tienes de que esa especie de pokémon tenga por ejemplo buenos ataques buenas estadísticas e incluso te podría ayudar a que salga chai por ejemplo y he buscado muchas veces a push y enna para entrenar un poquito a mi equipo lo que es y ves de ataque no entonces como he buscado tantos push y enna si ya tengo la búsqueda al nivel 44 te ha obtenido un premio también a estos compañeros y ese premio ese premio chicos está aquí en mi pc miren lo voy a mostrar que me hubiera gustado poderlo grabar en el momento pero la verdad fue algo tan casual que ocurrió que fue algo muy curioso y miren tengo este push y enna chai ni este push y enna chai ni que conseguí justamente en mi búsqueda 44 40 y algo porque seguí también formando un poco más ataque muy bien entonces como pueden ver tengo mi push y enna y ahora vamos a ver cómo se usa esta de snap en el modo de juego ya porque he visto muchas personas que han tenido dificultades al usarla y quería hacer esta guía con la finalidad ayudar muy bien así que chicos veamos dentro de la hierba pongo la de snap y miren voy a poner a buscar a houndáuer a houndáuer ya tengo que a nivel 6 ya y miren ahí la hierba se va a mover como si fuera un juego de cuarta generación ahora si yo me demoro mucho el pokemon puede escapar como ocurrió ahorita podría escapar muy bien vuelvo a buscar y pongo otra vez miren ahí tengo un houndáuer más abajo ojo que también me pueden saltar los pokemon de la ruta es así mucho cuidado lo bueno lo bueno es que no te va a afectar demasiado este detalle en tus búsquedas no te va a resetear nada ni nada parecido como puedes ver mira la búsqueda sin igual hasta que haga un contacto con algún houndáuer ojo los niveles de búsqueda aumentan siempre que yo busque con este medio si yo le encuentro el pokemon en una caminando por la hierba forma casual no lo va a contar tengo que buscarlo así con este método para que aumente los niveles miren ahí está el houndáuer chicos a nivel 3 lo voy a dejar pasar para que vean que miren aumentó un nivel mi búsqueda ahora tengo miren la búsqueda de houndáuer al nivel 7 y el bono nivel es 1 así que es muy malo la habilidad oculta no me dice no me aparece dice captura lo primero porque tengo que capturar para que me diga que había oculta puede tener el houndáuer y miren ya se escapó a veces se escapan rápido a veces se pueden creer un poco más de tiempo pero es bastante útil la verdad miren tengo por ejemplo este houndáuer aquí con tres estrellas ojo las tres estrellas que ven ahí abajo oh dios mío chile ojo esto fue inesperado como pueden ver puede salirte chile inesperadamente chicos ojo ayuda mucho para sacar chile como pueden ver y armar sus shinidex si es que les gusta decía el tema de las estrellas para que el pokemon tenga buenas stats las estrellas tienen que estar no en color plomo sino en un color amarillo ok para que les muestre que tiene unos stats interesantes bueno chicos esta es capturita obvio así que compañeros como pueden ver funciona muy bien este tema de la dex nap es bastante interesante es bastante bueno es un agregado tremendo del juego para que hagan casillas chile y también si les gusta como este servidor que le gusta mucho este detalle de juego bueno compañeros ya he capturado este tremendo houndáuer chile y les quería dar algunos detalles más de la dex nap antes de terminar chicos muchas personas me han dicho cuando han descargado la rom que yo publique de este juego que subí en este caso de compartir me dijeron saga no puedo salir de la dex nap cuando estoy ahí no puedo ver las demás opciones como mis pokemon compañeros solamente basta con que desde este menú de inicio de opciones tú pongas para el lado izquierdo y ya está ok si tienen esa dificultad por favor ya saben cómo pueden salir no es nada del otro mundo chicos así que no se complique mucho otra cosa detalles de la dex nap adicionales que me faltó mencionar miren en la zona de arriba me divide la en el lado izquierdo mejor dicho me divide las zonas que tengo para capturar en esta ruta ruta de agua como en esta ruta no hay en la ruta 2 no hay zona de agua me pone puras x pero si aquí hubiera pokemon disponibles en el agua me aparecerían como abajo en la zona de tierra miren aparece una zona con interrogante esa interrogante significa que hay un pokemon que yo no he avistado todavía en esta ruta que está ahí pendiente muy bien entonces si ven las x significa que ya no hay más que capturar ok significa que no hay ningún pokemon más disponible bueno chicos entonces como pueden ver es una tremenda es un tremendo agregado en verdad esto espero que les sea de utilidad miren que he conseguido un chai ni un houndower al nivel 8 y un puchina chai ni también al nivel 44 así que en verdad depende mucho de la suerte créanme que a veces he intentado también con otros pokemon y no me han salido tan fácil me moro un poco más pero si ustedes entrenan no sus pokemon con algunos pokés en particular para sacar estadísticas les va a venir muy bien porque ya saben este juego se necesita mucho de eso muy bien chicos creo que no tengo más que decir vamos a probar con un puchina por si acaso se me sale por ahí alguno ahí tengo uno cerca oh se escapo, se escapo, se escapo, se escapo se escapan rápido eh pero vamos a intentar una vez más ya vamos a intentar una vez más a ver si me sale alguno cerquita por ejemplo miren este que tiene tres estrellas en blanco no va a ser la gran cosa va a ser un puchina va a ser mal muy bien ahora si me saliera chai ni sería buenísimo eh sería buenísimo otro chai ni en este videito pero bueno a ver compañeros vamos a probar con otro puchina a ver si me sale uno interesante no se puede ojo les puede salir a veces el mensaje que no se pudo encontrar el pokemon para que no te moleste eso simplemente das unos pasitos al costado te mueves un poco y vuelves a activar el ven acá por ejemplo sale bien con colmillo colmillo trueno o colmillo rayo como quien llamarle muy bien también pueden aparecer con ataques exclusivos ojo así que cuidado porque la de snap está muy buena en este juego la verdad es un agregado muy bueno en verdad como les digo para que hagan un equipo bastante roto bastante fuerte así que ya saben chicos espero que les esté gustando esta guía espero que les esté gustando mucho esta guía chicos y ya saben apoyenme con un si pueden apoyarme con un like en verdad miren acá tengo un puchina de tres estrellas por ejemplo tres estrellas amarillas ese puchina es bueno es bueno es bueno en stats vale la pena vale la pena capturar chicos es uno de los que tienen que captar de sus capturas muy bien voy a intentar a ver este capturablo y lo vamos a ver ahorita para que sepan más o menos que tan bueno me ha quedado muy bien me hace un placaje miren que me hace crítico encima la verdad les digo esto está tremendo el juego es tremendísimo y bueno no me voy a pelear más chicos vamos a intentar capturarlo creo ya ya le corresponde su capturita al señor puchillena a ver un último absorber Odish por favor queremos capturarlo para que se vea como ha quedado ahí está perfecto está ya con la vida roja creo que no hay necesidad de pegarle más ok vamos a darle un un intento de capturar al señor puchillena y le vamos a le vamos a dar un botecito rápido para que podamos ver que tal salió ya y de paso también regresamos al handover chai di que se envió a la caja muy bien ahí está capturado bien perfecto capturante china y vamos a ponerle un nombre un bote para que sea el que podamos analizar un poco ya lastimosamente he crecido a mi Odish porque no está haciendo ataque pero bueno no importa es un Odish de ruta así que tampoco es algo por lo que me va a preocupar muy bien veamos nombre para la puchilla la vamos a llamar este puchill 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 se llama puchill puchill y ahí está puchill que es hembra ok bueno se guardó la caja shiny que es la que tenía por defecto ahorita y vamos a ver chicos con como me salieron los stats del señor puchill o bueno de la señorita puchill muy bien a ver chicos vamos allá vamos a revisar la la pc y veamos vamos a mover pokémons y aquí está miren puchilla shiny houndower shiny con parte roja y este veamos miren me salió con tres estrellas supuestamente como pueden ver miren tiene los stats de vida ataque y defensa perfectos el ataque especial y la defensa especial que no lo usa son buenos y la velocidad si es regular pero como pueden ver ahí está encima tiene la habilidad también pies rápidos así que va muy bien la verdad bueno chicos entonces ahora si con esto termino el pequeño tutorial espero que les haya servido que les sea de ayuda en este juego radical red que es bastante complicadito pero que se puede pasar con algo de de estrategia sobre todo ¿verdad? y bueno no olviden suscribirse chicos dejar su like y activar la campanita para saber cuando estoy subiendo series y videos del canal muy bien cuídense mucho yo soy Saga Poké Meliático y nos vemos hasta la próxima click